Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Hice burlón, ya pasé días tristes, ahora cambié. Mi compañía me hará un gran pie. Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. La 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 la... La, 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 la